La figura de los insurgentes sanmiguelenses que planearon y ejecutaron el levantamiento armado que le dio libertad a los mexicanos, inició como defensa en contra de la influencia francesa y se orquestó desde una lujosa casa en el centro de San Miguel de Allende, donde se realizaban bailes y tertulias. Sin tratar de abonar al eterno pleito totalmente inútil de que aquí fue el primero que haya apoyado en los documentos, podría decir que, por ejemplo, Allende, que es el cabecilla aquí en San Miguel, aprovecha un tiempo que casi no se toca en la historia oficial. Si bien el pueblo estaba cansado de 300 años de esclavitud y maltratos, no se toma en cuenta los sucesos climáticos donde las sequías tenían al pueblo muy empobrecido. Y un suceso también que a veces para algunos pasa de largo, que es el de 1804, cuando la corona decide que sus gastos de guerra los paguen los no hispanos. Entonces, emite una ordenanza de que se paguen los vales de la corona que tiene con la iglesia, en su préstamo con la iglesia. Y esta situación no se toma en cuenta porque están empobrecidos los de los criollos. A principios del siglo XIX, la ciudad más importante era la Ciudad de México, luego Puebla, después Guanajuato y Guadalajara. Sin embargo, la pobreza y el hartazgo eran palpables. En 1806 a 1808, el virrey Iturrigaray reúne todas las fuerzas virreinales que hay en la Nueva España. Los reúne en Perote y en Jalapa, a donde pretende hacer frente a una probable invasión de parte de Inglaterra. Esta invasión nunca ocurre y dos años después regresa a las tropas a sus lugares de origen. Pero esto ya dio pie para que los criollos jóvenes, con sangre caliente, estén viendo que tienen la misma idea sobre la independencia. Cuando esos hombres regresan, sin que hayan peleado contra nadie, se propague la idea de que es posible la independencia. Hay una, que es a la que me voy a referir, la de 1809, que es descubierta, y el virrey no le toma quizá la importancia que tuvo, y, pues, por así decirlo, los regaña y los deja ir. No hay mayor pena para ellos. Y Allende se regresa y empieza a formar una... Desde su regreso de Jalapa, empieza a tener esa idea de ir reuniendo a todos los posibles interesados en una conspiración. Hidalgo nunca estuvo interesado en participar, sino hasta 1810, después de la insistencia de Allende. Allende le deja la dirección del movimiento a don Miguel Hidalgo, pues es comprensible que se diga que por las ideas revolucionarias que tenía don Miguel Hidalgo, por los libros que él había leído. Sin embargo, la situación es de que... ¿Por qué se le da el puesto de Hidalgo como el más prominente? Yo digo que es por el desconocimiento que hay, pero tampoco debemos detenerlo mucho en eso, porque ambos estaban jugándose la vida. Su movimiento, aunque inició para no permitir que los franceses se apoderaran de la Nueva España, se convirtió en la rebelión que le dio libertad de España a México. Cuando los insurgentes llegaron a la Villa de San Miguel, el 17 de septiembre de 1810, se formó el primer ayuntamiento de lo que hoy se considera el México independiente, es decir, sin que estuviera formado por gachupines. Con información e imágenes de Roberto López, Correo al Punto. Gracias.